¡Señoras y señores! ¡Ay, ay, 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 sí, señor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es un empate, señores! ¡Aguas, compadre! ¡Quítate, viejo! ¡Háblele, háblele, háblele! ¡No lo lacen! ¡No lo lacen! ¡No lo lacen! ¡No lo lacen, compadre! ¡Órale! ¡Ahora sí! ¡Échenle una torellada! ¡Ay, compadre! ¡No lo lacen! ¡Vámonos, mi plata! ¡Ahora sí! ¡Háblale, compadre! ¡Dicen que el miedo no ande en burro! ¡Ay, te va! ¡Córrele, córrele, compadre! ¡Que te vaya a hacer la prueba del papá Nicolau, hijo! ¡Por ahí dicen que la se... ¡Ay, ay, ay! ¡Quítate, compadre! ¡Quítate por tus hijos! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale, mi plata! ¡Vámonos! ¡Háblale, compadre! ¡Córrele, quítate, plata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No más como Calimán, con tu pura mirada! ¡No contralaste! ¡Este cerro, a ella le gustó a la gente! ¡Ay, quítate, quítate, compadre! ¡Córrele! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítate, por favor! ¡Quítanselo! ¡Que le... casi, casi le anda haciendo el amor! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quítate, compadre! ¡Ay, cha, 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 cha! ¡Ay, viejo! ¡Háblale! ¡Ay, ay, 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 compadre! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Nomás el puro aire lo toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítate, ya! ¡Abusando, tanda real! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, este plata está curado de espanto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítate, plata! ¡Que te vaya a hacer el de refacción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí, ya está la aso! ¡No, mejor llévense!